¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy TrainHunterDuly y seguro me van a preguntar... Train, ¿qué estás haciendo aquí? Eh, que bueno, bienvenidos a los capítulos extra. Una serie de capítulos, obviamente... Que son una serie de capítulos respectivamente basado en algunos mapas específicos. Estos son mapas que se tienen que descargar obviamente por internet, pero vamos a hacer los primeros mapas respectivamente. Vamos con la caída. Episodio número uno. La cavidad del palacio. Este es obviamente breve a la sucesa. Durante la guerra del dragón oscuro, el palacio de Arcanea, el palacio más largo de todo el continente, Gente, respectivamente, estaba en una situación plegaria. La hermana de Doros, literalmente dirigida por el dragón oscuro Medeus, Dios le pisaba los terrenos a los soldados del imperio del palacio. El rey de Arcanea no tenía otra acción. Secretamente le dio una orden al subispo Boao. Sircesanina. No. Tenemos que darles prisas. Los soldados del imperio tenemos que escapar de todo costo. Pero no puedo dejar a mi padre. No puedo dejarlo solo. Sircesanina. Son hueldores de su majestad. Debemos priorizar escapar, para restaurar a Arcanea tal de temprano. Así que por favor, Sircesanina es por el bien de Arcanea. Ya veo, eso no es lo de mi padre Entonces no me queda más que escapar Y... pero... Yo me quedaría en el palacio junto Con mi padre hasta el final Princesa Anida considera que los sentimientos de su majestad Hasta lo estamos esperando en este momento No, sin importar lo que intentes Yo me quedaría quedar Subispo Boa Princesa Anida, ustedes están aquí El enemigo se abre así más rápido Tenemos que escapar No se puede hacer nada Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? Esa Espectivamente en lo de... No, no es... Ah, sí, aquí está Error Gracias Doc, Marcela Toma a la princesa Anida Anida Sí, señor No, Boa Padre, padre Perdón a mi princesa Pues ya, vermos que... Eh, no, frisa Ah, sí que será aquí donde se escondía Fantasmas de la good yes Si importa el que, no les voy a perdonar la vida respectivamente. Oh, qué bendición. Esto era lo que faltaba. ¿Qué se supone que vamos a hacer, Sub-Inspubá? En la cámara del costo del palacio, tristemente está rodeada por soldados imperiales, así que no es un mal juicio podríamos perderlo todo. Así que, sé que esto es algo rudo, pero no del todo, es un poco por mi descuido. Yo soy de quien debería disculparte. A todo eso, ¿qué podemos hacer? Desafortunadamente no nos quedamos así, no nos podremos rendirnos. Yo era negación con la moneda. ¿A su mismo favor estás sugiriendo que nos rendamos sin pelear? ¿Me rehúso a mí? Absolutamente. Yo no planeo aceptar algo así, como una rendición. Ay, mira, tu cabezonería me sorprende. Yo pensaba que la princesa se involucra a la princesa en la batalla. Mira, la princesa es la última esperanza de Arcanía. Sí, así que falta el que, no podemos ser retirada. Perdona mi rezo. Estoy de acuerdo con Midia. Ya, no hay forma de que nos dejemos la mano celestina, así que yo tengo orgullo hasta el final, así que... Como dijo Miriam, yo no me voy a ir sin pelear. Así que quiero devolverle el favor respectivamente. Así que... Vamos a intentar conseguir la casa real. Ay, ¿qué se va a hacer con usted? En fin, que la decisión de Vega nos proteja. Gracias, su mismo favor. Miriam... Miriam... Ha clavado en mí. En mí, obviamente, en tu valor. La princesa. Dol, Mancela. Si, estiremos a Miriam. No podemos viajar que... Sí, mi Lady. ¿Todos listos? ¿Preparados? Vamos a acabar con estas soldadas y vamos a mostrarles la auténtica fuerza de los soldados de Arcanía. Hay que ir a la sala de tesoro. Dol y Macera y nosotros los tejeremos respectivamente a la guardia. Bienvenido al mapa. A este primer mapa. El tema, obviamente, es el de... Shadow Dragon. Ya que... Estamos, eh... Respectivamente... Parte de este juego. O sea... Mmm... Este Pelele... Suspie... Es una basura. Podríamos... Derrotarlo fácilmente. Por mágico. Pero... Lo único mágico que tenemos en nuestro team es... Boa. Y Boa no tiene magia. Lo mismo pasa con la princesa Nina. Podríamos doblar esto. Y aquí tenemos... De aquí el único mágico es este. Y el resto son físicos. Asumiendo que son unidades físicas. Lo que vamos a hacer... ¿Quién de los dos tiene más nivel? Mmm... No tenemos las suficientes P para doblar. Así que lo que vamos a hacer... La que sí estaría mejor posicionada sería mío. ¿Cuánto le haces? Mmm... Lo suficiente para matarlo. Miria se podría cargar fácilmente a estos tres... A todos estos. Incluyendo al mago. Así que... Vamos a hacer eso. Miria, tú te encargas de este. Por otra parte, entre ustedes dos. Dos. Tú generarás un poco de tiempo. Obviamente... Tanto la princesa Nina como... Boa. Lo único que van a hacer es... Por así. A ver. Dos. Mmm... Ni tan mal, pero... El problema sería... Que no puedo dejar que se junten. Ese es el problema. Y tampoco puedo dejar que me alcancen todo. Este mapa a simple vista parece difícil, pero... Hay un... La gracia estaría... En aprovechar obviamente... Cuáles son las anilidades que puedo... Y dirás que no puedo más... Matar... Tu muerto. Buen trabajo Miria. Ok. Ahora la cosa es... Que necesita... Teniendo el mago muerto... No, no la voy a atacar... Con una... Jabalina. Pero tampoco quiere decir que... Que vaya... Mmm... Que vaya... A tirar a saco... Mmm... En estos instantes... Como... Mataría por un caos... A un buen tomo. A ver si... Tres. De momento vamos bien, pero el problema... Aquí recae... En esto... En esto... Que eventualmente... Me van a ir atacando a Vario... Que no puedo matar a Vario... Sería mi gas de golpe... No, no me van a matar, pero... Uff... Uff... Esto es como cerca... Uff... A la madre... Ahora la cosa... Esta clara... Y es que... Tengo... El problema... De que... Que va a pasar a lo que yo me temía... Ya no hay... Hay... Ya no hay... Cosa... Lo que... Las unidades que me preocupaban... Pero el problema real ahora... Real... De que hay en que cosa... En como lidiar con toda... Un mago menos... Un mago menos... Ay... Pero la cosa ahora... Recae... En que mi dolor de cabeza no se ha acabado... Un ma... Tago... No hay mas... No hay más que el cintbo... Paraاس... En que... Un mago menos... Un mago... Un mago menos... No, no, no Que maldita sea Este era lo que me temía Pero, en fin Nos vemos en un minuto